Hola, soy Mamen, tengo 33 años y llevo un espacio en Navarra 7. Vino de un pueblo porque soy de esas personas que tuvo que saltar a la gran ciudad en busca de oportunidades para poder avanzar, crear su proyecto de vida individualizado. Durante estos 7 años ha habido una evolución positiva sobre cómo debemos de vivir las personas con discapacidad dentro de un entorno residencial, ya que nuestro equipo directivo ha entendido que debe y tiene que ser nuestra casa. Debemos decidir con quién debemos comer, a qué hora debemos de levantarnos, nuestro ocio. Es decir, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Y sobre eso ha tenido mucho que ver los programas de ciudadanía activa, ya que desde que nacieron en el año 2017, había personas que ni siquiera podían decidir qué ropa ponerse, porque nunca se habían parado a pensar. La verdad que ese no es mi caso, porque en mi casa siempre pude tomar mis propias decisiones. Pero cuando llegué aquí decidí que tenía que ir de la mano de este proyecto e intentar ser la voz de las personas con discapacidad. Estas son decisiones del día a día que también se basan en el respeto a nuestra intimidad, nuestra ideología, conversaciones privadas y el respeto hacia la persona. El cambio que he notado es que tenemos más libertades para decidir. Te preguntan qué quieres, cómo quieres que te hagan un aseo personal, llaman a la puerta. Algo tan evidente que hasta hace bien poco era casi una utopía en la que no nos atrevíamos a manifestar. Lo que más nos ha ayudado la ciudadanía activa y la toma de decisiones es que por fin somos protagonistas de nuestra vida. En eso es donde se centra la esposa de Navarra, en que nosotros tenemos que decidir nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones. Y eso es también lo que estamos trabajando muchísimo en la Junta Directiva, a la cual pertenezco desde el año 2019. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad. Gracias.